¡Hola culinarias! ¿Cómo están? Les deseamos que estén súper bien. Yo soy mi culinarias para todas esas personitas que todavía no me conocen. El día de hoy culinarias vamos a preparar un delicioso pastel de queso, bueno un cheesecake. En esta receta les quiero compartir cómo lo pueden preparar de una manera súper fácil que les quede muy cremosito culinarias, que utilicen muy pocos ingredientes. No vamos a necesitar culinarias batidora, va a ser una receta súper fácil y sobre todo va a estar simplemente deliciosa. Lo primero que vamos a hacer culinarias es que vamos a empezar preparando la base del cheesecake y yo lo voy a preparar con estas galletas. Vean, estas galletas más o menos, bueno vienen siendo 278 gramos, es la cantidad que vamos a necesitar para hacer esta receta el día de hoy. Bueno, lo primero que haremos es esto. Para poder preparar esta base vamos a necesitar la licuadora, vamos a poner yo creo la mitad de las galletas y lo que vamos a hacer es que las vamos a llevar a moler, ¿ok? Que queden bien moliditas. Como la licuadora que estoy utilizando es una licuadora pequeña, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer en dos partes, ¿ok? Vamos a licuar y ahorita vamos a mostrarles cómo nos debe de quedar, ¿ok? Bien, pues ya tenemos por aquí reservado lo que es la galleta. Ya está bien molidita culinarias, miren. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner a derretir una barra de mantequilla culinarias. Esta barra de mantequilla es de 113 gramos. Vamos a poner en el microondas unos cuantos segundos para derretirla, ¿ok? Ok, culinarias, vean. Ya está derretida la mantequilla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este molde, miren, que es de 10 pulgadas. Vamos a agregar toda la galleta. Bueno, en realidad no va a ser toda porque vamos a reservar un poco. Yo pienso que más o menos esta cantidad es lo que vamos a reservar. Ahorita más o menos les voy a decir cuánto es. Y lo que vamos a hacer es que vamos a vertirle toda la mantequilla, ¿ok? Vamos a mezclar primero un poquito. Asegurarnos que se vaya humedeciendo la galleta. Después agregamos lo demás, ¿ok? Lo siguiente ya lo tenemos que hacer con la mano culinarias porque hay que asegurarnos que toda la galleta se humedece perfectamente, que quede bien humedita, ¿ok? A modo que la podamos moldear. Miren, una vez que ustedes ya pueden hacer esto con la galleta y la galleta ya se pueda moldear es porque ya está lista, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer, la voy a distribuir por todo el molde y la vamos a ir prensando así con la mano, ¿ok? Si creen que la capa de galleta les está quedando demasiado gruesa, lo que pueden hacer es que lo pueden ir distribuyendo por las paredes del molde, ¿ok? Ok, vean culinarias, ya terminé de preparar lo que es la base. Así es más o menos como nos va a quedar. Lo vamos a reservar culinarias y vamos a continuar ahora sí con el relleno, ¿ok? Y para preparar este relleno tan delicioso culinarias, lo que voy a necesitar van a ser dos barras culinarias de queso crema, las barras son de 190 gramos, así que lo que estaremos utilizando son 380 gramos de queso crema, ¿ok? Ustedes pueden utilizar queso filadelfia o del queso que más sea de su preferencia, ¿ok? Empezaremos agregando primero el protagonista que viene siendo el queso crema. Le voy a agregar una lata de leche condensada. Una vez que ya agregamos la lata de leche condensada, culinarias, vamos a agregar una lata de leche evaporada. Son 360 gramos los que estamos utilizando para la leche evaporada. Vamos a agregar 3 piezas de huevo. Agregaremos una cucharadita y media de vainilla, el jugo de una pieza de limón. Voy a agregar esta ralladura de limón culinarias que es de una pieza de limón y por último voy a agregar media taza de harina de trigo, ¿ok? Todo esto lo llevaremos a licuar culinarias. Ahorita les voy a mostrar cómo nos va a quedar la mezcla. Ya que la mezcla está lista, culinarias, la vamos a vertir en el molde donde ya teníamos la base de la galleta, ¿ok? Vamos a vaciar toditita la mezcla. Una vez que ya tenemos la mezcla en el molde, culinarias, les voy a mostrar para qué necesitaremos esta galleta. Lo que vamos a hacer es que le vamos a espolvorear por la parte de arriba un poquito de la galleta que ya teníamos molida, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a llevar al horno culinarias. Para esto ya lo tenemos que tener precalentando a 250 o 220, mínimo 220 grados. Lo vamos a meter durante 50 a 55 minutos, ¿ok? El hornito que estoy utilizando, culinarias, es un horno eléctrico. Está un poco pequeño, pero le cabe perfectamente este moldecito, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí, culinarias. Y regresamos en 50 minutos. Ahora sí, culinarias, ya pasaron 50 minutos. Vean qué delicioso se mira. Vamos a insertar un tenedor o ya sea un palillo. Una vez que ya salga limpio así como este, es porque ya está listo, culinarias. Vamos a desmoldearlo y una vez que ya lo hayamos desmoldeado, culinarias, lo vamos a dejar aquí a temperatura ambiente para poder llevarlo después a refrigeración para que quede mucho más delicioso. Ahora sí, culinarias, vamos a probar esta cosa tan rica. Vean qué delicioso se mira este postrecito que hicimos el día de hoy. Uf, culinarias, ¿qué les puedo decir? Su sabor está riquísimo. El relleno, culinarias, que le pusimos está bien cremosito. Quedó perfecto, culinarias. Su textura es una textura muy firme. La verdad no quedó para nada empalagoso, culinarias. Quedó perfecto, pero riquísimo para chuparse los dedos. Si ustedes quieren agregarle algún ingrediente más en la parte de arriba, culinarias, quedó perfecto como para que lo puedan acompañar, ya sea con un poco de chocolate, con un poquito de caramelo, leche condensada, con lo que a ustedes más les guste. Así que yo les recomiendo muchísimo, culinarias, que si quieren probar una versión tan deliciosa de un pastel de queso, no se queden con las ganas de hacer esta deliciosa receta que no la van a encontrar en ningún lado, culinarias. Esta receta es exclusivamente casera. Espero que les haya gustado muchísimo la receta. No olviden de ganarnos un like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye, bye. ¿Quieres saber? Bueno, me pensé sobre ti. Y creo que tengo que hacer algo. Porque... Porque...